Bienvenidos a Frente a Frente en ESPN.com y en compañía de Manu Martín. Sin duda alguna, lo de Carlos Vela cuando se dijo se va a cumplir el protocolo, era esperar ya una nueva negativa. Sí, estaba más que claro por todas las declaraciones de Carlos Vela, pero yo me haría una pregunta. ¿Qué le habrá hecho la selección mexicana, qué le habrá hecho la federación mexicana a Carlos Vela para que el jugador renuncie a ir a un mundial? Porque es el sueño de todos los jugadores, todos los jugadores del mundo de fútbol quieren llegar a un mundial. La selección mexicana con lo que ha costado, con lo que ha sufrido, con todo lo que ha tenido que trabajar el equipo mexicano para llegar a Brasil. Y ahora uno de sus mejores jugadores dice que no va. Sorprendente. Sí, lo de Carlos Vela es una historia de desamor, de desencuentro y de frustración. No es el asunto comercial, no es la fiesta en Monterrey, es el resentimiento de que en la época en la cual necesitaba juego y veía que otros compañeros los traían de Europa sin tener juego, no lo llamaban, finalmente causó este estrago en Vela y cuando ya lo requirieron, él ya dijo de plano no. No, pero es realmente, como te digo, sorprendente, ¿no? El Pío Herrera yo creo que lo que ha hecho ha sido un trámite, se ha ido a hablar con él simplemente para que nadie le pudiera acusar de que no había tenido una reunión previa con el jugador y que no se lo había dicho a la cara. Ahora ya Carlos Vela ya lo ha dicho a la cara. Lo que hace falta saber es cuánto hay de cierto en eso de cuando me encuentre bien volverá a la selección porque posiblemente este tren no vuelva a pasar por el lado de Carlos Vela. Es eso, él decidió no subirse al tren, los trenes pasan una vez, decidió no subirse. La carta que manda Vela en Twitter tiene un detalle que no es mínimo y que sí es a remarcar. No quiero ocupar el lugar de alguien que se la rajó en la eliminatoria recibiendo insultos de todo tipo. Pues yo creo que es la parte más digna de toda esa carta porque también es cierto y lo hemos comentado muchas veces y sobre todo los dos partidos con Nueva Zelanda ¿Qué iba a pasar si México se clasificaba con los jugadores europeos? ¿A quién iban a quitar el sitio con todo lo que habían trabajado los jugadores que estaban en México? Por lo tanto, Carlos Vela como mínimo y me parece consecuente es lógico con su decisión. Por eso te comentaba, empezó con un sentimiento encontrado, termina con otro sentimiento encontrado y lo plausible de esto, y esto lo quiero dejar en claro y no si estés de acuerdo, hay que ser respetables aunque no compartamos la decisión que tomó Carlos Vela. Es un asunto de fútbol, no es un asunto en donde vaya de por medio un país. Sí, pero para cerrar y volviendo al principio, Fernando, yo lo que creo es que ¿qué debe haber detrás, más allá de lo que podemos conocer de una manera más o menos pública, para que un jugador renuncie a ir a un Mundial? ¿Debe ser muy duro lo que ha debido sufrir Carlos Vela? ¿O muy duro lo que ha debido sufrir esta selección mexicana con Carlos Vela? No me pongo del lado de ninguno, pero es extraño. Es muy difícil poder comprender cuando no se está en los zapatos del hombre. Lo cierto es que Carlos Vela, el triunfador número 11, no quiso ser el once del tricolor. Frente a frente con Manu Martín, hasta la próxima a través de ESPN.com.